hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a ver cómo generar hidrógeno sin usar energía eléctrica de la red ni de baterías porque lo vamos a hacer directamente con un panel solar y la celda de hidrógeno que ustedes ya vieron aquí en otros vídeos van a ver que realmente se puede conseguir hidrógeno sin gastar absolutamente ni un peso una vez que tengamos el panel solar para ello vamos a desconectar la celda y desconectamos las baterías de modo que la corriente que viene del panel solar sólo llegue hasta aquí nomás y no vaya a ningún lado pero yo la intercepto ante aquí le hice una conexión directamente del panel solar y con esto vamos a alimentar nuestra celda de hidrógeno vamos a tener en cuenta de conectar el positivo en el positivo y el negativo en el negativo van a ver cómo automáticamente le comienza a generar la celda una gran cantidad de hidrógeno este hidrógeno que sale aquí de la celda lo vamos a meter en la manguera que entra al caudalímetro el que nos va a dar la cantidad de hidrógeno por minuto ahí lo conectamos y una vez que comience a llenar todas las mangueras va a comenzar a elevar aquí el caudalímetro cuando se llene toda toda esta superficie comenzará a elevar como lo está haciendo ahora y le damos inicio al temporizador del cronómetro vamos a ir viendo ven como va levantando esto y eso ya está marcado ya está cubicado digamos y si ya comienzan a verse más abajo la lectura podemos medir qué voltaje de entrada tenemos en estos momentos el voltaje se nos cae a 5 voltios porque tenemos muy bajo índice de radiación solar entonces el al estar bajo el voltaje hay menos consumo en amperio y por eso consume un poco menos pero aún así hay una muy buena producción aquí llegó a la línea de 125 y lo hizo en dos minutos o sea que en dos minutos esto nos hizo 125 centímetros cúbicos estamos en el orden de los 60 centímetros cúbicos por minuto pero qué ocurre tenemos poco sol porque esta celda cuando la tenemos acoplada a la batería que nos entrega la plena la plena entrega digamos que tiene da 350 centímetros cúbicos pero pueden ver así como va va levantando y va generando hidrógeno sin utilizar energía eléctrica de ningún tipo excepto la que viene del panel solar que viene directo desde acá acá no hay nada conectado viene directamente del panel que está sobre el techo vamos a medir qué corriente nos está entregando 5 con 7 amperios aquí pueden ver que es 5 amperios que es lo que realmente da la celda la celda da los 5 amperios con los 12 voltios pero claro acá se nos cae porque hoy hay menos sol pero los amperios lo está dando igual ya hemos juntado más de 300 centímetros cúbicos ahora vamos a probar un poco la calidad de este hidrógeno ustedes ya vieron cómo se produce yo les voy a estar dejando en la descripción del vídeo si ustedes quieren ver cómo se construye este caudalímetro que es muy muy preciso y muy muy fácil de hacer por lo pronto vamos a desconectar la celda para que deje de producir ahora vamos a bajar todo esto y vamos a probar la calidad de este hidrógeno que como van a ver es de muy muy buena calidad ahora todo el hidrógeno que está está almacenado aquí empujando este émbolo está aquí adentro digamos pero cuando desconectemos se va a perder eso así que ahora yo lo saco de acá y cuando suelte esto va a ir bajando y el hidrógeno habrá salido por esta manguera y se habrá ido al exterior bueno ahora vamos a ver qué tan bueno es nuestro hidrógeno nuestro hidroxi mejor dicho porque es hidrógeno ya con oxígeno que sale de esta celda de aquí lo vamos a pasar a un burbujeador de seguridad que es una botella con agua que siempre siempre deben tener los que tienen una celda porque por acá va a salir el hidrógeno y si de acá encendemos y se nos vuelve la llama en el caso de no tener el burbujeador que vendría a hacer esta botella con agua que apaga la llama que explota solo esta parte nomás si esto no estuviera y saliera de esta manguera la celda reventaría entonces hay que extremar los cuidados con esto bueno ahora vamos a traer los cables del panel solar vamos a conectar el positivo en este electrodo y el negativo en este otro como ven la celda comienza a funcionar perfectamente tirando el hidrógeno aquí adentro aquí entonces el hidrógeno es esta burbuja que sale y se acumula en esta parte y luego sale aquí a la a la manguera si explotara por una llama que entra por aquí simplemente explotaría esa parte porque lo demás está aquí debajo de agua entonces no explota esa es nuestra cuerda de vida digamos que tenemos cuando trabajamos con una celda en el peor de los casos haría una pequeña explosión que podría hacer saltar la tapa como mucho pero nada más de eso bueno vamos a generar un poco de hidrógeno vamos a hacer una vamos a tomar unas pequeñas burbujitas acá en esta tapa buscamos un fósforo me pongo los protectores auditivos y vamos a tapar con el vasito ahí para que no salten como ven como ven ustedes se produjo una explosión imagínense lo que sería una explosión de un recipiente con un litro acá tenemos sólo una tapita un ruido muy fuerte y acá hicimos varias burbujitas pero vamos a ver si hacemos una sola y la inflamos vamos a ver qué pasa con esto mucho más fuerte verdad si bien el tamaño era el mismo antes eran mini burbujas rodeadas eran pequeñas cantidades rodeadas por la capa de agua pero al hacer una sola hay una sola capita de agua y lo demás es todo hidrógeno entonces la explosión es mayor por dios como me gusten estas cosas estos experimentos científicos bueno si te gustó este vídeo ya sabes que tenés que suscribirte activar la campanita para que youtube te avise cuando estoy subiendo nuevos vídeos pero también aparte más que para instruirnos divertirnos un rato este vídeo es para que tomen conciencia que por más que ustedes hagan una celda chiquita en un vasito común con elementos comunes cuando vean que al conectar corriente burbujea eso es hidrógeno que va a ser igual que este igual que cualquier otro hidrógeno que se consigue por más que ustedes tengan una celda chiquita precaria el hidrógeno va a ser siempre hidrógeno y si acumula en una cierta cantidad puede ser peligroso es decir fíjense lo que hacía nomás esta tapita imagínense en un recipiente de un litro o dos o como piensan algunos lo quiero comprimir en una garrafa es una locura total así que mucho cuidado con esto que esto es física pura y con las leyes de la física no hay que embromar mucho así que cuidadito con esto bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos